Voy a quitar esto, por el que viene con carrito. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Bye Manuel, hasta la próxima. ¿Por qué eres de otro país? Son las 11. Ya, claro, pero es que tú me dijiste que son la 1 de la mañana. Y en ningún país es la 1 de la mañana. O sea, puede ser 12.40, 1.40 y tantos. Eso. Y ahí es. Ahí es. ¿Y arriba no tiene nada? No, no, ahorita no. ¿Solo haces streaming favorita? No, para nada. Estamos en tres plataformas. Oye, ¿le doy al grande? No sé si le doy. No, estoy en tres plataformas. Justo hoy día grabé un video, un reel, un video corto. Y lo voy a subir mañana, pasado mañana. Va a ser, acompáñame a aprender en tres plataformas. Ahí les muestro cómo aprendo. Y nada, para que vean. Y eso. ¿Eres vecina del Tunder? No, no soy su vecina. ¿Cómo se consigue Clash Royale Chino? No sé, yo también quiero saberlo. Dime tú. La verdad, lo he buscado. O sea, yo he visto personas jugando. Pero fue hace meses. Si hubiera sido ahorita, yo le preguntaba. Bueno, no sé cómo se llamaba esa persona que está. Y yo lo vi jugando. Entonces, yo descargaba Clash Royale Chino de una página. Que era seguro, ¿eh? La página real. Y ayer lo hizo. Me acordé que día fue Clash Royale Chino. Y la página ya no existe. Me insaleí. Nunca abre. Y no sé, quiero jugar Clash Royale Chino. No, Juan. Yo nunca transmitía en silla de madera. No sé de qué te ríes. 14. ¿Cuántos somos en Facebook? Quiero ir a... ¿Cómo se llama? Yozombie. A.F. Álvarez. A ver, voy a ver. Voy a ir a su amigo un ratito. Porque aquí me tengo que ir. Tengo que hacer tarea. Es por Google. Pero, ¿por dónde? Es que... A ver. La página donde yo la instalaba siempre. Era Master Royale Infinity. O sea, era la página real. Seguro. Y ese hombre es descargado por ahí. Pero ahora lo intento. Y no se puede. Pero, ¿cómo se puede? Pero, ¿cómo se puede? Había movido el micrófono ¿Qué juegos te gusta? Me gusta Planta vs. Zombies, Overwatch, Clash Royale ¿Buscas cómo descargar Clash y novena P.E.K.K.A.? Ay, sí, yo también, o sea, podría hacerlo Pero es peligroso Porque te pueden poner cualquier link y te hackean ¿Te agrego en Clash? Uy, cierto, 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 cierto Me pasaron su link Y no los agrega los chicos Hice torneo el domingo, ¿ya? Hice torneo el domingo para ¿Me escuchan? Hice torneo el domingo para jugar con seguidores Y... Jugar con seguidores y ser amigos Ser amigos en Clash Y me olvidé agregarlos O sea, los que ganaron Me pasaron su link al privado Y me olvidé agregarlos Ahorita los voy a agregar Pero, a ver El domingo voy a hacer otro torneo ¿Sí? Para jugar Y para que me agreguen también Para que sean mis amigos Ah, ya sé, porque no los agreguen Ahorita hago eso Hola Tony, buenas noches Hola José González Bienvenido al directo Gracias por esos regalitos Thank you Por ese webiwabu Este... Bueno, el domingo hago torneo Ya sé por qué no los agregué Es que tenía que hacer limpieza en mi lista ¿Y qué juegos me gustan? A ver, vamos a jugar Y te cuento ¿Tienes jugando Clash? Más o menos Más o menos ¿Por dónde empiezo? No, no estoy transmitiendo ahí, Carlos Gracias José por el Tiu Espérame Espérame Quiero ver qué puedo hacer Hace mucho no juego este juego Si yo... Si yo quiero un cono No va a aguantar el de cono Va a aguantar el de lata Si yo tiro Es un 3x3 Pero no sé si le da arriba 2 de cono 1 de cono Ay, que estaba tocado Ok Entonces Aquí voy a tirar 1 de lata Creo que aguanto Solo que no aguanto Después traería un gimnasta Ojo Gracias José por este mando gamer Y gracias por el... Por todos los regalitos Puedo terminar en el segundo de arriba Ya perdí No podía cometer errores No podía cometer errores Hola Alex Hola pero buenas noches ¿Cómo me puedo meter a tu torneo? Pues tienes que estar en el directo Y ahí ya te unes ¿Qué juegos? Me gusta Clash Royale Free Fire Iba a decirle a 4D Overwatch Planta vs Zombies Ahora estoy jugando eso También GTA A mí me gusta Uy, está difícil Hace mucho no juego esto Minero en la segunda fila Minero en la 2 Bailarín en la 2X Dice Felipe me quiere strollear Ok Y en la 1 En la 1 ya perdí O sea, perdí mis soles Hola Sebastián Buenas noches Minero en la 2 Ok Hola Pro Hola Xavi ¿Para cuándo? El domingo Rodrigo Domingo Hola Carlos Buenas noches ¿Qué más hacemos? Mira ¿Quién Has jugado Mobile Legends? No, nunca No En el 4 Podría ser este No Lo congela Si lo congela Primero la trepidora Uno de cubo Y uno de cono No Se pueden morir Es que el de cono No va a aguantar Y si tiró Si tiró Un 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 bolista Un futbolista puede ser Un futbolista puede ser Escalera en el último ¿Por qué una escalera? ¿Por qué? ¿Has visto que me Me he visto que me he visto a escalera En donde en el 3